Es hora de ir a casa en Texas. Estos bomberos han pasado las últimas dos semanas trabajando junto con los bomberos de California, luchando para contener el incendio Creek. El jefe de división, Esteban Márquez, acaba de terminar su segundo despliegue en el mismo incendio. Siempre es difícil estar lejos de casa. Pues uno extraña a la familia, ¿verdad? Pero sabemos que también tenemos que venir a ayudar donde se necesita la ayuda. De esto se trata la ayuda mutua. Nadie está solo. California está sufriendo incendios históricos. Demasiados incendios y demasiados grandes para que las agencias locales lo gestionan solas. Por lo tanto, Caloías pidió ayuda a cada estado. Solicitando 350 vehículos de bomberos y equipo de bomberos para acompañarlos. Por lo que el jefe de bomberos de Cal OES, Brian Marshall, está en el Aeropuerto Internacional de Sacramento para agradecerles personalmente por su trabajo y dedicación. El primer avión llegó temprano a una terminal donde fueron recibidos con aplausos. Con poco tiempo para sonrisas y fotografías, llega el segundo avión lleno de bomberos texanos y los reciben con otra ronda de aplausos. Los sentimos orgullosos aquí, de estar aquí en California. Eventualmente se dirigen al estacionamiento de la parte oeste donde sus vehículos de bomberos los esperan. Se preparan y luego salen. ¿A dónde? Aún no lo saben. Recibirán sus asignaciones por la mañana. Los vuelos fueron donados por Southwest Airlines. Recibirán sus asignaciones.